Muy buenas celderos y celderas, aquí Zal, vamos con un nuevo vídeo de Steel Rising Y mientras va cargando, pues así a modo recordatorio, nos acabábamos de cargar al jefe este, el titán de alquimia No se llamaba titán de alquimia, sé que era de la clase titán y que estaba relacionado con alquimia Y nada, salvamos al aguasier y nos dijo que fuéramos a ayudar a liberar una zona Un monasterio que había en una colina, que es donde van los refugiados O una cosa así El convento de las Cordeliers, una fortaleza donde los simpatizantes del tercer estamento han jugado a encontrarse Pues eso, ya preparamos todo en el vídeo anterior y tenemos dos opciones O ir allá, que sería por allí O hipotéticamente creo que podríamos hacer la secundaria porque Aegis habló sobre el tema Cuando... cuando caí aquí Comentó... Cerca de aquí también está lo de lemonía Y yo en plan de... Si lo dices era por alto Vale, esto no es donde me atacó el Fénix la otra vez O sea, yo ya he estado aquí Es que si he estado aquí no entiendo por qué la Aegis no estaba activado Porque sí que sé que se quedan activados Voy a decir que no estoy viendo nada para romper Igual estoy ciego Es una opción válida Vale, viajes ordinarios me vienen maravillosamente porque gasté algunos contra el jefe De todas formas creo que empezábamos con 20 y ahora tenemos 30 así que hemos recuperado bien Una nota para los actores A los miembros del Céacer France Compagnons El rey ha encerrado en la bastilla a todos aquellos a quienes ha decretado enemigos del reino Como no nos ha perdonado por haber representado el Carlos IX de Chenay Le ruego a todos los que, como yo, han profesado públicamente su patriotismo Que huyan a esconderse hasta que la amenaza del tirano haya pasado Salute fraternité François-Joseph Talmac, ciudadano actor Esto es el... creo que es la plaza esta Es que a este lado no veo bien Pero no sé si eso será la plaza esta de la de... Plaza de la comedy Creo que era, que era solo un cacho Una plaza en concreto además Vale, ahí estoy viendo un enemigo Uh... Este no lo había visto El ariete del alquimista también se puede usar en combate Cuando Aegis luce directamente sobre el enemigo El objetivo entra en combustión Vale, o sea, esto se va a meter fuego O sea, tenemos el de embestir que era, eh... Escarcha y este que es fuego Este tipo de ataque requiere cárceles alquímicas Y Aegis debe también estar al alcance del enemigo Vale Ahora lo podemos probar O sea, podríamos meter estados alterados Simple y llanamente con estas habilidades Sin necesidad de tener armas alquímicas Porque el de embestirse que también mete escarcha A ver, me ha visto A ver Este mete escarcha y no mete poco, eh Aparte también detiene al enemigo Si no me equivoco A ver, no deben de estar... Debería tratar de aprovechar más estas habilidades Lo que no sé es si solo gasta uno de cápsula alquímica O si gasta más Uy, un Fénix No te creas que me chistas mucho Y otra vez las cloacas Mira, el consultorio de Lemoner está por ahí Y por ahí no puedo ir Vale, por ese camino sería el convento Entiendo que pelear por Lemoner sería por las cloacas Porque por aquí no he visto Ni caminos Ni ata... Vale, o sea, esto sería... Vale Aquí es por donde nos metimos a por el jefe Por esas cloacas Y estas me llevarán a Lemoner Porque por allí voy al convento A ver, vamos a probar Sí, tiene pinta de que por aquí vamos a Lemoner Uy Parece que a mí que algo venía Pero obviamente renta más ponerle fuego a esto Porque dura 30 segundos Y estás 30 segundos metiendo fuego Vale Vale, en esas cloacas Ah no, creo que me estoy confundiendo con otra zona En la que había cloacas al principio Es verdad que estas mierdas disparan con la mano a veces No ve la mierda Hierro colado Vale Vale, esa pared la podemos romper Y va a ser por ahí Porque por aquí no ve nada No se ve nada Y eso que tengo el brillo subido Uy El sonido va raro ahora mismo Vale Vale, ¿dónde estamos? Espera Estoy donde antes Vale Pero más Entiendo que esto quiere decir Que ahora con esta habilidad Podemos Eh Ir por otro lado Aunque no me suena haber visto una pared para romper Pero igual soy yo que tengo Aquí había un enemigo Que tú ahí Uff Ostras Si me atoco desde esta distancia ¿Qué rango tiene este enemigo? Vale Vale, no reconoce por aquí Había algo para romper Supongo que lo veremos ahora ¿Quién me ha visto? Aquí De verdad adoro las cadenas Creo que lo digo en todos los vídeos Pero De momento no cambio de arma favorita Para que vea unas arañas Esa mierda Que detesto con toda mi alma Oh no Le ha metido el puñetero escudo Oh no What the fuck Te odio Toda Mi Alma Es que no tenía hasta mía Apenas Yo solo le quiero meter el estado alterado Para que arda Vale Ahora ya se muere solo Bueno Solo no Pero Con un poco de ayuda Me lo como Me lo como Te muere A ver He hecho casi todas las curaciones Vale A ver La araña me preocupa bastante menos Aparte porque está bugueada Bueno A ver La araña Que siempre me suelo volver Una vez De poca vida Uh A ver Vale Vale Ahora podemos ir por aquí Por aquí será Donde está el otro señor Cuartier de Saint André de Sartre Esta es una zona nueva Ya lo pone ahí arriba Nueva zona Vale Esto es al otro lado del muro Por aquí Tiene que estar El señorito Eh No me acuerdo A quien estábamos buscando Alemoner Eso que lleva una especie de compás O traslador En la espalda Que huevos es Vale Esto a donde me llevo ¿Dónde estoy? A todo esto Bueno Ahí hay otro Me ha visto algo Uy Que susto No sé dónde ha salido esto Pero me ha asustado Esta es la versión Que supuestamente No puedo atacar Con ondas de choque Una página del diario Del doctor Lemonier Maldigo la vanidad Que me ha convertido En cómplice De este majadero ¿Qué son el honor Y la fortuna Comparados con este miedo Que me tiene atenazado Sin remedio? ¿Es demasiado tarde Para liberar mi conciencia? Y En nombre de Dios ¿A quién podría confiar En lo que sé? Si supieran lo que tengo en mente Esos monstruos Me darían muerte Sin dudarlo un segundo Sería mejor guardar silencio Y esperar el momento adecuado No soy el único Que está en peligro Toda mi familia Podría sufrir Vale De momento De entrada Por una nota Para traer a alguien majo Majo Que se preocupa Por su familia Uy No Me va Es que no llego Ni queriendo ¿Sabes? ¡Qué susto! Joder Me he pegado un brinco Oh, me muero Me muero muchísimo ¿Qué mierda es esto? No 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 Hielo pa' tu A mí Me das Champ Hostia No te creas Que le meto El estado Alterado De fuego Muy rápido Me lo como Vi que me lo iba a comer Joder Qué hostia Tú veis como Os veis como Somos de esta cosa Dios mío Lo quiero matar Ya Vale Lo consiguiero matar Pero me ha costado la vida Y aún había otro aquí arriba Oh, Dios mío Ese bicho no me ha gustado Por ejemplo Es muy agresivo Y muy ágil Por eso es que estoy investigando En vez de ir a lo de Lemoner Igual tengo que venir aquí después ¿Qué fue eso? Y me lo como con patatas Vamos a ir primero a lo de Lemoner Y luego ya investigaremos Por si acaso Porque igual luego me dicen No, tienes que ir a esta zona Y si no vas Cuando te lo digo yo No aparece lo que necesitas Y no me lo puedes dar O algo por el estilo Vale Podríamos entrar en esa habitación Aquí me está guardando Pero aparentemente no hay nada Y aquí arriba Vale Esto me lleva a la misma plaza De antes Bueno Podríamos ir por aquí arriba Voy a ver si hay algo por aquí Me bugueo Es que ahí hay una puerta Oh, Dios mío Esto se amplía mucho Quiero ver Quiero ver Quiero ver Lo de Lemoner Lo demás es que paré Junto a Lemoner Tengo que cargar Otro bicho No quiero Casi me mata uno Dos No Estaba solo Había cosas más Cosas Dios mío Lo de Lemoner está por ahí Tengo bastante miedo No me ha quedado muy buena experiencia Del primero Mierda Aquí hay un bicho Lo estoy viendo ya Puedo ir a por este Mierda He llamado la atención De los dos Dios Es que mete unos saltos Me pega unos saltos Me pega unos saltos O sea Al momento que te detecta Ya lo tienes en la chepa Ay no Me das cancha Señor Me dejas matar A los otros Primero Me da Bueno Bueno si ya me están dando Los otros Vamos Muy Mal Oh no Ya está vivo otra vez No No sé por qué No le di antes Vale Te mueres Gracias A ver Uno Dos Mierda Me va a dar Me dio antes de que le pegara yo Un combo completo le tengo que dar Para que os hagáis una idea Uno Luego tiramos hasta que cargamos Y aún así no tiene el fuego metido en el body Lo da Ahí Me obligas a gastar muchas cápsulas alquímicas Señor Di tú que cuestan treinta Y se pueden comprar Qué susto Está muerto Está muerto El rey no habría ordenado a su propio doctor Para ser maltratado como eso Pero estas máquinas son sus ¿No? No lo sé Puedo hablar Eh, no me ha dejado hablar Bueno, a ver Pues se ha maltratado Doctor Lemonía Pero no sé si es eso ¡Ah! Me cago en todo Me hace falta el gancho Porque sin el gancho No llego ahí O sea Que tengo que volver aquí Cuando tenga el gancho Me voy a matar Mirad Ahí arriba Consulto el doctor Lemonía O sea que voy a tener que volver aquí Y cagarme otra vez todo esto Joder Qué mala suerte Bueno, a ver También me he saltado muchas cosas Con el gancho En la primera zona Y me he saltado muchas Uy, me dejé ya Y me he saltado muchas cosas También con derromper patadas En la primera zona Entonces pues Cuando tenga la habilidad Que me falta Que es la de engancho Pues ya poder explorar La zona de nuevo Y encontrar todo Pero Pues ahora me jodo Pero me jodo especialmente Porque quería hacer esto primero Y estaba muy contento En plan de ¡Ay! Pues parece que lo voy a conseguir Y al final no Entonces si sigo recto ¿A dónde ¿A dónde acabo yendo? Porque este no es el camino oficial Tampoco he visto enemigos Ah, por aquí también llego al otro lado O sea, es una Es otra forma de venir Puerta cerrada Cerrada por el otro lado Podrá que ir por arriba Supongo Y por aquí Acabo yendo al otro camino ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Que había un fénix Me acuerdo de ti Mira, tendría que guardar Resistencia O sea, vitamina Porque estas mierdas Cuando se van a morir Deciden hacer el Seppuku Pero contigo ¿En qué momento? Vale Pues no tardan mucho En decir ¡Uy! Me voy a morir No llegan ni a la mitad de la vida Y ya están diciendo ¡Uy! Me voy a morir Vale Tengo que subir Se ha que tratar otra vez La vuelta Pues estoy molesto Quería hacerlo El doctor le monía Y me jode Porque voy a tener que volver aquí Otra vez Cuando tenga el gancho Bueno, aquí solo no Me exploraré todas las zonas Otra vez al completo Cuando tenga los objetos Y eso no sé si lo grabaré en cámara Bueno, puedo grabarlo en cámara Y poner en plan De vídeo de exploración No van a ser muy divertidos Ni avanzar mucho en historia Pero bueno Encontraremos Espero encontrar cosas interesantes Y supongo que Como estaremos más subidos de nivel No me costará tanto ¿Veis? Por ejemplo Aquí para subir Necesitaría un gancho Con un gancho Podría atajar No sé qué zona es esta Porque ahí hay un objeto Que no he cogido De hecho Si me caigo Puedo subir No sé dónde estoy ¿Eh? ¿Hasta el fondo llego? A ver Oh no Un otocho con un machete Pensaba que lo había visto todo Y ya veo que no Bueno, pues vamos a morir Hola señor del machete Hombre, mira una araña Mis mejores amigas Quiero el del machete En mi rago de visión Oh Dios mío Qué rápido es Oh Dios mío ¿Quién viste? Oh no Oh Dios mío Wow Así, pégale, pégale Pégale Muy bien Lo mejor de este juego Es que los aliados Se peguen Me ha dado ¿Cómo me ha dado? O sea, las sismas me han dado Tienes puntos débiles O sea, en plan Wow Me ha dado No quita poco Te puedo congelar Joder Hostia, contra el arma quita Me muero, eh Me das un poco de tiempo Para curarme Te lo agradezco Gracias Match apreciate Y el juego ¿Cómo lo llevas? Hostia, así que se ve llenando Bien lo del fuego ¿Cuántos te tengo que dar? Vale Una miseria Quería meterle fuego Quería meterle fuego Ya he cumplido mi misión Ahora voy a morirse solo Relativamente fácil O sea, estaba mirando el móvil Y casi me pega Ah, es como el otro Dado golpes y se sentí esa tonta Hay que aprovechar aquí Para pegarle Al carro Ala Me di cuenta tarde Tengo otros objetos Camino Este camino ¿Dónde está esto? Ah, ese es el objeto Que vi desde arriba Ah, aquí es donde me hubiera caído Si me hubiera caído Vale Voy a darle aceite ordinario Se me vienen bien Todos los que me queráis dar Y cuando no me veis más Me los compro Abrir ¿Esto me lleva a la plaza? Sí Para eso que En caso de caerme Podría volver hacia atrás ¿Y hay algo? No Bueno, abrir atajos Es mi 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 modo de vida En esta vida Vale Pues será por aquí Eh Eh Te he visto No te escapas De mi presencia Joder No le doy nada Puedo subir mentis Sin que te rompas Aegis está gorda Ah, bien Perfecto Vale Otra vez algo Para el gancho Que no tengo Me encanta que me den cosas Para la habilidad Que no tengo Vale Una puerta cerrada Del otro lado Oh, mira Un atajo Un amigo fénix No te creas Que me apetece mucho verte Oye Esto me ataja Al En plan ¿Dónde me lleva? No sé A ver fénix Venga a jugar Venga a jugar No me dispares bolas Me da Me da Es que me lo iba a comer Es que no me da tiempo A apartarme Estaba atacando Joder Este no le doy Mi estamina Mi estamina Vale Una vez te acostumbras Ah, vale O sea Bueno Sí, porque vamos Al otro lado Era opcional El fénix Supongo que estaba Por si te caías Esencia de espíritu noble Una tatua súper chula Nada aparentemente Lo que no veo En este juego Son como muchos coleccionables En plan Sí que hay textos Pero no hay tantos Como podría haber Vale Bueno Vamos a volver Al pasillo este Lo que también me gustaría En este juego Es un mapa Porque Es que ahora mismo No me acuerdo Si el Sekiro tenía O sea El Elden Ring Sí Pero con razón Tenía mapa Pero por ejemplo El Sekiro No me acuerdo Si tenía un mapa Detallado de zonas Pero es que yo A veces me pierdo No sé Si estoy abriendo Atajos Si estoy abriendo Caminos normales No sé Qué estoy haciendo Esto es Esto es lo que me llamaba Al principio Que al principio De todo había Unas escargas muy largas Y yo decía Oh mira Ay Hemos vuelto al carro Vale El principio Pues aquí podríamos guardar Antes de avanzar Por si acaso Hay algo ahí arriba Pero ¿Y por este lado Que hay? Porque de hecho Entiendo Si que el convento Está por ahí arriba ¿Cómo vamos de tiempo? Ah Espérate Minus ¿Otro atajo? ¿Y esto dónde me lleva? ¿Esta es la puerta Que he tirado? Ah Es para no hacer Los saltitos Bueno A ver Algo atajas He escuchado algo raro Vale Pues Si evidentemente Es por aquí Voy a descansar En el carro Antes de avanzar Porque no me van a aparecer Enemigos Y tener un solo Hechísimo de curación No creo que haya Jefe Porque ya hubo jefe de zona Pero igual hay Mini jefe Vale Y de paso Si me puedo mejorar Sí Si compramos algo Me puedo mejorar Porque de aquí No me voy a comprar nada Bueno Podríamos comprar Ya que estamos Mira me voy a comprar Las llaves de módulos Ya me las quito de encima Y ya si me pudiera mejorar Un chisme de módulos Que no Me harían faltar Dos llaves más También tengo que buscar Cosas de estas Es que seguramente Muchas de estas Aparte de las que estaban Por historia Muchas estén en zonas opcionales Volviendo a usar los poderes Entonces igual Sí que me renta Para ir a investigar Las zonas Con los dos poderes Que tengo ahora Pero prefiero esperar Desbloquear el gancho Que muy posiblemente Esté en la Cite Que es la otra zona Principal Yo descansé Sí Tengo cuatro chismes A ver Es que esta área Es un poco Convento de los cordeliers Que sería corderos ¿No? Es que esta zona Es muy amplia Aquí me podría servir Un subjefe Y aparte Me decía Que la tenía que liberar O algo así Creo Mi memoria No es muy buena Aunque yo aquí No veo nada También digo Bueno de hecho Esto seguramente Viendo que al lado Está el carro Esto seguramente Esa es la última zona Allá de Luxemburg Luego simplemente Sería venir Ir a la consulta Que sería En un momento Llegas a la consulta Ahí hay un cofre De equipamiento Aquí no hay nada A ver Arma O lo que me falta De la armadura Lo que me falta De la armadura Yo os digo Que no me interesa Para nada Leotardo Se hace francés Estos lotados Están inspirados En el vestuario Del personaje Teatral Cleonte Que asegura Ser el hijo Del gran turco En la obra El burgués Gentil hombre De Molière Y Zapatos y borceguíes De Se hace francés Este par de zapatos Está equipado Con un complejo Dispositivo mecánico Que aumenta la fuerza De los ataques físicos Y alquímicos De escarcha de Aegis Cuando usa el momentum Del selenita Para atacar Las botas Tienen habilidades especiales Aparte de lo de Bueno no Son algunas ropas En concreto Por ejemplo Esta aumenta El ataque eso Estos pantalones Producen cápsulas alquímicas Aleatoriamente Según pone Lo que no sé Si se me va subiendo Si eso es que Los enemigos me sueltan más O si es que de repente Me sube ahí De 205 a 206 Por aquí hay un camino Que lo investigué Ah no Esto es el camino Por el que no se podía saltar Vale 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 Así que estaba bloqueado Pues que tengo que Entrar en la iglesia Vale Historia ¿Qué? No Bien, Maximilien, esta máquina y yo estamos ya acostumbrados. Ella no es como los otros. Por una cosa, ella no trató de me matar. Extraordinaria como se puede parecer, ella es capaz de hablar y de razón. Justo como tú y yo. ¿Qué de Dios? Mademoiselle, por favor, me permito te presentar a M. Maximilien de Robespierre, lawyer and representative of Artois at the now defunct Estates General. Maximilien de Robespierre. Inconceivable. I'd wager it was she who laid waste to that monstrosity that was blocking access to the convent. And thus, it is thanks to her that I was able to get to you at all. Oui. I eliminated it. Am I to understand that you have embraced our cause? I must reach the Bastille, where M. de Vaucanson is being held prisoner. And in whose name are you undertaking this mission, pray tell? I obey the Queen. Ah bon. So the Austrian has turned against her husband. I'm not entirely sure that's cause for celebration. No doubt she hopes to further the aims of her brother, Emperor Joseph. With all this turmoil, she could very well hand him the country. In any case, Madame, you must know that you have no chance of reaching the Bastille. It seems every effort has been made to restrict access to it. It would seem that the King is keeping his most treasured possessions there. I must complete the task that has been given to me. Your obstinacy changes nothing, Madame. Who knows? Perhaps in time an opportunity will present itself. But for now, let us consider the positive. And take comfort in the fact that we appear to share a common goal. What a illusion. To bring down the clockwork tyrant. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. This is surely true. And when the time comes, I will help you to reach the prison. Je vous le promet. But right now, the people are broken. Counting their dead. They can but hide and pray they'll survive. Soon, however, those who bear love for their country in their hearts will be ready to fight again. We must prepare this uprising without delay. Since you have secured the area around this stronghold, more brave citizens will surely join us soon. Alor. Can we count on your support? The hell must be stopped. I couldn't agree more, Madame. I want you to know that I am deeply concerned about the fate of our host, Abbé Grégoire. We have him to thank for this refuge. He had promised to come to the sanctuary as soon as the King made good on his threats. But I got here first and found the place deserted. According to the Marquis de Lafayette, Abbé Grégoire is at the Société des Amis des Noirs. In Place Saint-Marie, not far from Léal. Well, have you made sure? What are you waiting for? The Abbé is the soul of our assembly. He is the only thing that can keep us together despite our differences. These things. Well, here she is saying that I have to make the main mission. The normal, the normal, you see? I find the Abbé Grégoire. Now I need to go to the Société des Amis des Noirs... ...donde you can get the Abbé Grégoire. Where I can get the Abbé Grégoire. Now I have to do it now, I have to do it obligatory. Ya no puedo andarme en plan divertiendo, iba a decir, en plan diversificando por ahí. Bueno, vamos a hablar un poco con la gente, solo por curiosidad. Ah, mira, tenemos aquí a Lavoisier, tenemos aquí al Robespierre, y aquí tenemos a... Ah, mira, ve, vamos a ir por... Mira, mira, ve, ya que estamos. Este fue el que salvamos en... en las sugerías. Ah, pues veo que no. A ver, Robespierre, ¿qué me cuentas tú? ¿Qué noticias, madame? ¿Va a Abbé Grégoire nos acompañará en nuestro santuario pronto? No lo sé. ¿Qué estás esperando? ¡Cállate! 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 ¡Cállate de ti! En plan de, aún no sé nada, ¿y qué espera? Bueno, no le veo a usted mover mucho los pies, señor Robespierre. ¿Estás presente cuando el general de estados fue disolvido? Sí, madame. Tengo una silla de front row. Veo lo que costó para defiar el rey. Vale, nos queda la voz. Vale, pero no le tengo que pedir nada. ¿Hubo? Vale, aquí tenemos una carta. Una nota dirigida al conde de Mirabé. Monsieur de Mirabé, esto es lo que he podido recabar sobre nuestros compañeros del Tercer Estamento. En el momento en el que estoy escribiendo esto, los diputados Petion, Barer, Badier, Brilat Sabarin, Legendre, Duport y Langeanet han sido asesinados, según la información que tenemos. Al parecer, Vianot, Le Chapellier, Roder, Barnabé, La Rebellier, Le Peux, Béaú Jarnés, De Vidiou y De Guillon han encontrado un refugio seguro. Bazochi y Hanote han logrado salir de París. Espero ser capaz de mantenerle informado de cualquier noticia que me llegue. Nicolás Frochotto, como se diga eso. Como veis, he dicho los nombres en francés perfecto, sin ningún fallo. Qué horror. Espero que nadie... O sea, espero que alguien... Si alguien que ve francés ve esto, por favor, lo siento. Si os sangra los oídos, lo siento. Vale, las puertas se cierran. Vale, y tenemos esto súper al lado del carro, en realidad. Porque el carro está bajando aquí recto. No hay enemigos de camino. Vale, pues vamos a cambiar de zona, chicos. Supongo... A ver, podría intentar hacer ya la secundaria de Aegis, porque sí que había cosas para romper las paredes con las patadas. Pero, ¿y ese objeto de ahí? ¿Los objetos reaparecen? Vale, puede ser que los objetos reaparezcan. No me interesa, me voy al carro. Adiós. Toros es dar a los enemigos, ¿no? Sí. ¿Algo nuevo? No. Correspondencia nueva? No. ¿Os imagináis qué única correspondencia que hay es esa carta de Bonsias de Mirabe? ¿Qué tiempo llevamos? 35 minutos. Vale, no quiero que se me alargue mucho. Entonces, os voy a decir, en el siguiente vídeo vamos a ir a la cipe. Nos queda por aquí lo del Lemonier, pero necesitamos el gancho que aún no tenemos. Y aquí igual sí que podríamos ir a Vaucanson, pero prefiero tener el gancho ya para investigar la zona bien. Y en Saint Clones también quiero investigar un poquito una vez tengamos todas las cosas. Entonces, vamos a ir a la cipe y supongo que en dos o tres vídeos acabaremos la zona y ya podré yo ponerme a explorar de nuevo las zonas con todas las habilidades para desbloquear todo lo que haya. Eso va a ser lo que lo hagamos en el próximo vídeo, ir a la cipe. Si no estoy confundido, que no lo sé, yo creo que la idea es que Tuileris y la cipe sean más o menos de la misma dificultad y que Luxemburg sea un poco más alta. Por eso de que es segunda zona después de una primera misión principal. A no ser que la cipe desbloquee otra misión principal, que sea donde esté la base. O sea, otra segunda zona, que no lo sé. Pero yo supongo que aquí estará el jefe que no dé el gancho. Y nada, pues vamos a... no puedo mejorar a Aegis porque no tengo armas, almas, no armas. Así que vamos a leer el Códice. Lo que haya para leer, vaya. Vale, Maximilien de Robespierre. Abogado originario de Arras, Maximilien de Robespierre se hizo famoso en su provincia gracias a sus escritos idealistas inspirados por Jean Jacques Rousseau. O Rousseau, como se diga eso. Defensor del universalismo, abogaba por la igualdad entre seres humanos, independientemente de su sexo, condición o color de piel. Resultó elegido como representante del pueblo de Estados Generales y salió de Arras hacia Versalles en mayo de 1789. En 1789 este señor ya estaba abogando por la igualdad entre humanos, independientemente de su color de piel, sexo o condición. Y aún hasta hace poco, y aún sigue habiendo hoy día racismo. Pero bueno, racismo, sexismo y de todo. Entre las sesiones oficiales se entregó a la vibrante comunidad de patriotas y se relacionó con varias figuras políticas importantes, como Necker y Mirabel. Sus apasionados discursos contra el poder absoluto de la monarquía le granjaron el apoyo de un pequeño grupo de leales surgidos de entre el pueblo, los trabajadores y artesanos humildes. Listos para seguirlo ciegamente y sublevar si estaba la ocasión. Vale, lugares nuevos. Esto, convento de los Cordeliers. Construido bajo el auspicio de San Luis, el convento de los Cordeliers es uno de los más antiguos de París. Ahora alberga una comunidad de monjes franciscanos, cuya prior ha abierto las puertas de su refectorio a los patriotas tachados de proscritos por el rey. Ahora deben organizar su resistencia desde este santuario final. Y no hay lugares nuevos. Ahora tendremos enemigos nuevos, que a ver si me doy cuenta al verlos. Este es nuevo, que este es el que me asusta. El maestro armero es más alto que los otros guardias y está armado con dos espadas roperas que usa para infligir peligrosos cortes y realizar embestidas con ambas manos. Su estrategia es confundir a su rival usando amagos, trucos y cargas capaces de provocar equivocaciones hasta los luchadores más experimentados. Por otro lado, su defensa tiene muchas creencias. Hombre, a ver, es que da igual que su defensa tiene muchas creencias si me salta de una esquina del mapa a la otra y me aplasta, ¿sabes? No sé qué quieres que te diga. Hago un enemigo nuevo más. Aparentemente... Ah, bueno, había uno de estos con un hacha, ¿no? ¿Dónde está? O era un ariete, ¿no? ¿Dónde está? No mata uno con un hacha. Ah, era el carnicero. O sea, con el hacha ya peleábamos. Es que me suena que aquí ya había uno de antes. El carnicero cuenta ahora con terrificas alteraciones. Por ejemplo... Yo supongo que ya nos enfrentaríamos con Tarek porque me suena que ya teníamos aquí cocineros. Me suena que había dos. Bueno, si no lo leéis vosotros, yo creo que ya lo habíamos leído. Y no hay nada más. Pues, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Bueno, en el vídeo siguiente ya sabéis que vamos a ir a una zona nueva que es la cita, a ver qué nos cuentan por allí. Y nada, si tenéis alguna recomendación de armas, o de qué subir, o de qué hacer, o si hay varios finales que no lo sé y me queréis aconsejar sin hacer spoilers, por favor. Os lo agradecería mucho. Recordaros que grabo con bastante antelación. O sea, igual este vídeo lo estoy grabando a cuatro días de que se publique. Así que igual no os hago caso en los próximos vídeos a que me comentéis. Pero de todas formas, si puedo, os comentaré... O sea, responderé al comentario indicándoos... Bueno, eso, que hasta el vídeo de tal día no os puedo hacer caso, pero miraré... O si no me interesa lo que... Bueno, no que no me interese, pero si no voy a hacer lo que me decís en plan... Que me decís usar un arma a corto alcance y no me gusta. Igual la pruebo unos dos minutos, tres. Pero si no me gusta, pues no me la voy a poner. Entonces, me refiero, podéis darme vuestra opinión, decirme lo que creéis que es mejor y demás. Y yo puedo intentar adaptarme o probarlo, pero no es... Sabéis, me refiero, al final cada uno juega como le gusta. Y tema final es que no sé si tiene más de uno, pues eso sí que me molaría saberlo. Si alguien lo sabe, vamos. Pero sin spoilers, por favor. En plan, o sea, si por ejemplo tengo que matar... Imaginaos, para el final B tienes que matar a Virabé. Pues, a ver, tendría que saber que tengo que matar a Virabé, pero preferiría no saberlo. Simplemente, si me tenéis que decir eso, me decís... Depende de si matas a un personaje en tal momento. Y ya está. Y ya cuando lo vea, así por lo menos, no sé que es Virabé, pero cuando sepa que estoy en el momento diré... Ah, era esta, que no puedo matar. Cosas del estilo. Que no sé si Virabé lo puedes matar, o sea, no creo que aquí haya finales, pero no lo sé. Y nada, pues espero que os esté gustando mucho Steel Racing. Y hasta otra. ¡Gracias por ver el video!